Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tengo la crónica de la segunda parte de las Tarteadas Retro organizadas por England En este 2023 se ve claramente el resultado de tanto trabajo pues el evento de hoy fue todo un éxito Y él es para ti, DJ Sergio Lara, escúchalo La crónica comienza con los dos primeros DJs de la tarde a ritmo de High Energy ¿Cómo viste hoy el evento y su participación de tu papá y la tuya? Súper bien, un poco de nervios al principio pero ya después te empiezas a agarrar el gusto te emociona estar allá arriba ¿no? de ir a la gente a bailar, eso es lo importante ¿Cuánto tiempo de DJ? Yo ya llevo como 15 años en esto del DJ Me gustó un buen, empecé a ver así a todos los sonidos de antaño gracias a mi papá y de ahí me empezó a gustar mucho la música High, el Tecno y el New Beat Muchas gracias a todos los sonidos que es una experiencia muy bonita ¿no? y qué bueno que vinieron todos a disfrutar de este evento y otro tipo de género cambiándole a la música de los 80 como los jóvenes ahorita que escuchamos poco reggaetón pero mejor aprendamos a expandir el oído la gente empezaba a entrar en ambiente y los dos pinchaban excelente música para que nos cuentes que te pareció el evento y la convocatoria hoy de INGLAND Bueno en primero le agradezco a Eduardo Montarbo por haberme invitado ya tenía mucho tiempo que no tocaba, no tocaba unas tornamesas tengo mi música, le agradezco y felicidades por su aniversario y espero que no sea lo primero ni la última vez a que siga esto y muy bueno, muy padre, el ambiente está agarrando el nivel gracias por haberme invitado saludos allá a Cuco en el Gabacho, gracias a todos los seguidores de Sonido Silvester cuando empezamos iniciamos, gracias a toda esa gente que nos nos acobijó, acobijó a este género de música gracias, les agradezco mucho de antemano te agradezco igual a ti el público seguía llegando y esto se ponía cada vez mejor después de los dos primeros DJs el turno seguiría para otros dos grandes talentos aquí la fiesta ya estaba hecha estos señores cambiaban el ritmo y la gente se emocionaba muchas gracias por esta entrevista Mixman mira que la verdad me siento muy a gusto, nervioso como todo porque tiene un buen rato que no me estábamos pero aquí echamos caballazos como dice la banda y pues la impresión es de que la gente respondió England hizo un buen trabajo de publicidad y mira estamos pasándola muy bien gracias y felicidades por tu participación no pues gracias a ti, gracias a England, gracias a Montarvo a Silvester, a toda la bandita por ahí está también Memo de Flares el DJ Merlos, toda la bandita que está ahí se dio presente esta tarde hoy la gente le cayó y nos da mucho gusto eso ¿no? pues si otra vez otro evento más que estamos organizando esperamos que mes con mes o a lo mejor cada dos meses estemos haciendo este tipo de eventos la gente gracias nos respondió estamos demostrando que después de 40 años seguimos vigentes nuevamente en estos eventos cuéntale a la gente, hoy se van a dar reconocimientos a los DJs participantes ¿no? si es la idea de que a todos los DJs que vienen aquí que vienen y que participan con nosotros que invitamos y que cordialmente vienen les damos un reconocimiento para que se vayan con ese buen sabor de boca y reconocer su trayectoria de más de 35 años, 30 años, 20 años depende de los años que tengan pero se les reconoce su esfuerzo que hacen en este ambiente cuéntanos que vas a hacer otro evento el 17 de marzo si, estamos ya programados para el 17 de marzo regresamos a Tizapán regresamos con una producción nueva equipo de alta calidad es un evento especialmente pensado para la gente de Tizapán y todos los alrededores así que próximamente sacamos el flyer para que nos acompañen gracias a todos los que nos han acompañado a la gente que nos apoya a la gente que nos ayuda a hacer estos eventos al lugar donde también estamos haciendo el evento que también gracias a ellos nos ayudan y a los DJs que nos acompañan los equipos de sonido que son grandes amigos de hace muchos años que ahora nuevamente estamos renaciendo en esto estamos resurgiendo resurgiendo con estos eventos este tipo de fiestas retro son de lo mejor ya que todo el evento nos la pasamos recordando la buena música ¿cómo estamos carnal? muy bien, muchísimas gracias todo muy bien oye, volviste loca la gente ahí en la pista de baile es lo que me encanta la pasión y la verdad es que qué bueno que les gusta la música y este tributo y escenario normalmente para todos ellos la verdad es que es lo máximo me encanta oye, England en este 2023 viene con todo ¿no? ya lo vimos sí, vienen con todo muchas invitaciones mucho trabajo y la verdad es que después de la pandemia y este tipo de cosas reactivarlo la verdad es que reaviva a muchos y es padrísimo todo este tipo de música retro aniversarios y gente que en cierta forma se quiere rehabitar de nuevo con el High Energy ochentas, noventas, dos miles la verdad es que es es una experiencia única padrísimo el Hard House, el Dance el High Energy, el Tecno el New Beat toda la música era perfecta para esta tarde y los DJs la seguían rompiendo la lluvia de talentos seguía ya en esta noche de domingo y así nos preparábamos para seguir bailando el evento pues muy bien lleno de vida muy dinámico la gente contenta eso es lo importante pues muchas gracias a los organizadores ojalá hagan muchos eventos más como este y también a la gente gracias por venir ya que es es hecho pensado en ellos se le estuvieron rifando todo bien todo bien muy gracias bien gracias bien realmente tiene mucho que no me hablaban a mí para mezclar le estoy agradecido a Lalo y pues a todos los amigos de England Snap y demás pero bien el evento bien buen set que te aventaste vimos a la banda brincoteando digo yo soy muy retro vinil combiné discos nuevos temas nuevos con temas viejitos pero bien parece que bien el público es el que salía ganando pues no paraban de bailar y a esto aún le faltaba mucho la respuesta de la gente no pues mira me pareció un evento muy lindo más que otra cosa porque el homenaje a mi mentor a la persona que me dio la oportunidad e inicié con él en este hermoso mundo de la música del ambiente de la fiesta algún agradecimiento también a los organizadores y una felicitación a la gente que vino a disfrutar buena música claro ante todo antes de todo un agradecimiento un saludo un abrazo caluroso para las personas que me invitaron a ser parte de este magnífico evento felicidades por tu set muy bien y que buen homenaje que amable Miss Man en realidad yo traté de que la gente se transportara a épocas pasadas en la cual todos de jóvenes disfrutamos al 100 en realidad es un honor y un placer escuchar eso porque al final del día tú eres un conocedor pues de todo este mundo en cuanto hablando a tecnología a música ambiente en fin muy agradecido por tus palabras el lugar casi lleno lucía espectacular y nosotros seguíamos disfrutando la verdad es que fue una época excepcional y es riquísimo volver a bailarla ¿qué se siente hoy? pues ver la respuesta de la gente la reacción el aplauso y el homenaje que nos regalaron a mí me encanta de hecho tenemos un grupo que íbamos a las tardeadas seguimos haciendo fiestas seguimos recordando y seguimos con la misma amistad de hace 45 50 años que está padrísimo y la verdad es muy rico muy muy rico que sigan haciendo eventos así la gente necesitamos sacar todo ese estrés que traemos y con la música lo haces bastante bien ya para finalizar llegarían los últimos dos DJs quienes a esta hora tenían una responsabilidad muy grande y con su buena música la libraron en verdad felicitamos a los organizadores pues hoy vivimos una fiesta increíble yo he resultado de este gran evento y pues vamos vamos a seguir organizando más eventos ahorita por ejemplo fueron eventos con England pero a futuro vamos a hacer así que montar vamos a organizar eventos allá por Rosal Palmas la avenida Palmas vamos a invitar vamos a invitar vamos a invitar a varios sonidos a participar con nosotros y pues el evento yo siento que estuvo mejor que otros y vinieron varios amigos a participar y a gustar del evento claro que sí les agradecemos a toda la gente que vino a convivir con nosotros y ahora se que a disfrutar de este bonito evento retro para retomar todo lo que el género musical del retro ochentas noventas y les doy gracias a mis amigos DJs que les hicimos las invitaciones a participar con nosotros y por supuesto felicitaciones para toda la gente y los esperamos en los próximos eventos los DJs participantes recibieron cada uno su reconocimiento por su gran participación en este evento y la gente se fue feliz a casa un buen aplauso al señor Sergio Lara que recibe este reconocimiento por parte de Island gracias por estar esta noche con nosotros muy amable para Island es un genial evento con el cual está con nosotros el señor Guilón fuerte el aplauso para este grado participativo de Contreras fuerte el aplauso para Dado Dan de Gustavo de Contreras en el final con el señor Tony System del equipo System de Contreras no se si usted todavía para que de su representación pues todos los reconocimientos que tenemos esta noche a la gente que nos acompañó y participó aquí con nosotros en nuestra segunda carrera de Tófano el empeño que le ponen a cada evento es de reconocer y hoy toda la gente se lo reconoció Felicitamos a todos los DJs y al público ya que esta noche salimos ganando todos hola que tal soy Javier del sonido England hoy vi un evento precioso y preciso con muy buenos DJs todos los DJs magníficos con un buen estilo y la prueba es que la gente lo está disfrutando estoy muy agradecido con toda la gente que nos sigue trataremos de hacer mejores eventos para que todos ustedes estén bailando gozando y pasándola bien el agradecimiento es gigantesco por el apoyo que siempre nos ha brindado toda la gente a ello nos debemos así llegamos a la recta final no sin antes invitarlos a la próxima fiesta el viernes 17 de marzo será la V-Day Party de Allie Dance y festejaremos el Día Internacional de la Mujer con la calidad y garantía de Nexus Party Concept e England una fiesta donde también las cámaras de Mixman Films estarán presentes ahora sí nos vemos el 17 de marzo en la próxima fiesta aquí les dejo la dirección para que lleguen a pasarla de lo mejor junto con nosotros así que hasta entonces Chau 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 Chau